De regreso a Línea Directa, yo soy Stephen Álvarez, recordándoles que tenemos una encuesta en nuestra página de Facebook, Línea Directa TV, para la gobernación de Puerto Rico, quedan mire 14 días y los resultados los vamos a estar ofreciendo el próximo martes, el próximo martes, primero de noviembre, así que usted entre a nuestra página de Facebook, Línea Directa TV, emita su voto y nos sintoniza el próximo martes para ver los resultados de lo que sería la última encuesta o el último sondeo en redes sociales para medir la temperatura de nuestros amigos televidentes rumbo a las elecciones 2016. En este segmento está con nosotros el superintendente de la policía, José Caldero, ¿cómo estás? Caldero, bienvenido. Muy bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Está caliente la cosa, Caldero? Ya, sabe que este puesto siempre es interesante. Y obviamente en estos últimos fines de semana hemos tenido un fin de semana típico con una serie de asesinatos. Cuando veníamos del fin de semana anterior que lo que habían ocurrido eran tres y en este ocurrieron 14. ¿Eso es asesinato? ¿La mayoría de ellos tienen que ver con el narcotráfico? Sí, la mayoría, excepto uno, excepto con narcotráfico, también es bueno indicar que ya hay seis casos esclarecidos, tres que se han erradicado y tres que se están levantando el expediente para erradicarse. Que próximamente se estarían erradicando también. Sí, se estarían erradicando en el día de hoy o mañana ya se están erradicando. En el caso del asesinato del policía en Humacao, ¿cómo va esa investigación? Pues mira, la investigación va muy bien. Hay dos personas detenidas que están heridas, están en el hospital. Uno de ellos había sido dado de alta, pero se puso malo de nuevo y hubo que ingresarlo de nuevo. Y entonces por eso están trabajando. Ha cambiado un poco el giro de la investigación porque ahora ha salido a reducir que cuando los compañeros estaban ahí, que estaban haciendo un trabajo de inteligencia, ahí tenían a cuatro personas ya hincados en la cancha de baloncesto para ser ejecutados. O sea, con esta intervención se evitó una tragedia. Porque cuando los muchachos están saliendo, que es el primer carro que sale, que entre el otro, los individuos se creen que son de la otra banda y ahí es que se baja uno con un rifle y ahí el sargento de Edalto con los resultados que ya saben. O sea, que en el momento en que los compañeros de droga están saliendo a la residencial, ese grupo, que creo que son de Cupey, ¿verdad? Parte de Cupey y de Oriente. Tenían cuatro individuos de Residencial Padua, de Humacao, arrodillados en la cancha para ejecutarlo. Para ejecutarlo porque ellos se fueron a adueñar de ese punto de droga. Y es una guerra por el control de ese punto. Y los compañeros policías que resultaron heridos en ese incidente. No, están bien, gracias a Dios. Digo, a uno le amputaron el pie a nivel de tobillo, pero gracias a Dios ese muchacho, yo tengo un espíritu de lucha tremendo, conversado con él, sigo hospitalizado y el otro lo dio en Edalto. Caldero, saludo, me alegro verlo nuevamente aquí. El issue este de los chalecos que lo hicieron público, que formaron un reúlo de eso. Un agente, ¿no? Ese agente, ¿era uno de los que estaba participando? No, no estaba yo. O sea, un agente aparte. Pero entonces me pregunto yo, si están haciendo trabajo de inteligencia, ¿no pueden usar los chalecos? Mira, lo que sucede es... Ni los in-body, ni los out. Es que ahí es que vamos, mira, el trabajo de la policía, especialmente de los agentes de droga, es un trabajo sumamente bien difícil. Pero en la policía de Puerto Rico no hay ningún agente que no tenga chalecos. Todos los agentes de la policía tienen chalecos. Unos tienen insight porque estamos comprando los insight ahora, que empezamos, se lo estamos dando por primera vez a las damas. Y nosotros tenemos 3.187 mujeres, ya vamos por 2.400 chalecos, que son más caros, pero eso estamos dando porque es un chaleco personificado a la persona, que le cogen la medida. Estamos con las ramas investigativas. Esos muchachos entraron allí a hacer un trabajo de inteligencia en carros confidenciales. Obviamente, si vas a hacer un trabajo, no puedes tener insight, ni insight. Ellos tenían los chalecos en el carro. Son situaciones que pasan, son difíciles, ¿verdad? Porque ellos ya, el primer carro, como yo siempre he dicho, mira, es que nosotros hemos formado este modo de operanding, y cada vez que lo analizamos, a veces no se explica las cosas, porque ya el carro está saliendo. Iban de salida. Ya iban de salida, el otro carro, y entonces entra esta guagua, y la guagua viene, y se le para de frente, y se baja un tipo con el rifle. Obviamente, los muchachos van a intervenir, pero no ven los otros tipos, y hay que se forme el tiroteo. Claro, pero este tema de los chalecos, es importante que el público sepa, como usted ha mencionado, todos los policías tienen sus chalecos. Unos dependen de las unidades en que trabajan, porque los tácticos, pues tienen chalecos tácticos. Tácticos, y los otros, hay un chaleco que se puede usar por dentro, pero obviamente tú lo usas por dentro, pero si vas a hacer un trabajo de inteligencia, usted te va a notar porque el chaleco es dentro de una camisa. Caldero, pero son chalecos en funcionamiento, ¿están aptos para estos policías poder utilizarlo? Sí, todos los chalecos de nosotros están aptos. Mira, el chaleco lo que hace es que se dé una garantía de cinco años, es el fabricante. Nosotros tenemos chalecos en Isla de Cabra, que los podemos probar como ustedes quieran, desde los años 88, 90, y todavía se les dispara y todavía están buenos. De hecho, nosotros les donamos a la República Dominicana, hace poco, dos mil chalecos que teníamos, que habíamos recorrido, y se le hicieron una serie de pruebas para que ellos lo... Esa es una de las alegaciones que hace la gente en el video también. Sí, nosotros les dimos dos mil chalecos a la República Dominicana, y todavía tenemos dos mil más allí, que nos sale más barato donárselo a otra policía que desecharlos. Pero esos chalecos que ya cumplieron. Sí, ya cumplieron, ya cumplieron y los recogimos. Entonces, yo fui a Santo Domingo y a esos chalecos se le hicieron pruebas, pasaron todas las pruebas. De hecho, la Policía Nacional le cambió el forro y dice Policía Nacional ahora, que se ven nuevecitos. Lo que pasa con los chalecos es que el manufacturero te da una garantía, pero no es que deje de funcionar. Pero vamos al uso, Caldero. Yo leí en la prensa, y usted me corrige, que en este caso en particular de Humacao, los chalecos estaban en el carro, no los tenían puestos. No los tenían puestos. O sea, que los agentes tienen cierta discreción para... Sí, porque este... Y de caso a caso se tiene que ver. Los agentes de droga, por ejemplo, si vamos a una intervención que ya tú sabes que vas a arrestar, pues tú debes de tener tu chaleco, todo el equipo. Ahora, si tú estás haciendo un trabajo de inteligencia, que lo que vas a sacar son colindancias de allanamiento, si lo que vas a buscar una tarjeta, a verificar, a sacar, ahí tienes que tener cuidado porque si te vas a ver con tarjeta, con el chaleco, pues vas a llevar el caso y vas a dañar la investigación. Por eso es que es delicado el trabajo de la policía y no podemos mezclar una cosa con la otra. Hubo un legislador del PNP que le cayó encima en estos días, alegando que la policía no tiene equipo, que no tiene gente, que... Bueno, yo no contesto alegaciones de políticos, porque sería el superintendente central en eso, ¿verdad? Usted se siente satisfecho con lo que ha logrado... No, nosotros nos sentimos satisfechos con el equipo. Mira, nosotros en estos dos años y siete meses hemos dado a más de 700 vehículos, especialmente a la JAMA Investigativa. Incluyendo el casco colorado de Miranda. Incluyendo el casco colorado de Miranda. Este es color vino, vamos a aclarar. A la JAMA Investigativa, que la hemos dotado de un equipo, nosotros dotamos el CRADIT, que es el Centro de Aerocopilación, Análisis e Inminación de Inteligencia Criminal con un equipo bien moderno. En la última gelada que se hizo, que fue la más grande de armas el año pasado, en la historia de la policía de Puerto Rico, el 100% de los casos fueron grabados y ya vamos por 98 puntos en convicciones, fiscalía. ¿Y cómo estamos de gente, Caldero, de personal? No, la policía necesita gente. Eso, la policía de Puerto Rico necesita gente. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay activos? Ahora somos como, con los civiles, como 15.280, pero el problema que ha tenido la policía es que se han ido tanto por las distintas leyes de retiro, y ahora mismo nosotros tenemos una solicitud de cerca de 2.018 personas que quieren irse. Y eso sería un... Pero, Caldero, si no contáramos los civiles, ¿cuántos policías hay en la calle? Estamos, policías tenemos sin los civiles, no, tenemos como 14.380. ¿Y a qué se debe la merma? ¿Al reclutamiento? No, el problema, la merma se debe a las leyes de retiro, que se han ido, y entonces no ha habido academia, no ha habido dinero asignado para reclutar. O sea, la policía es bien premiante que se reclute personal. A eso yo iba. ¿Se le debe dinero a los policías? Sí, sí. Nosotros hemos logrado que todos los policías activos le arreglamos el sueldo, a los policías activos. Pero hay una deuda de lo que se llama retroactivo, que está en los tribunales del país, y estamos hablando de una deuda de cerca de 280 millones. Carlero, ¿usted se siente satisfecho con el respaldo que el señor gobernador le ha dado a usted y a la policía de Puerto Rico? Sí, me siento satisfecho. ¿En dinero, en equipo, en todo? En equipo. La policía de Puerto Rico ha recibido un equipo extraordinario. Esta semana dimos por primera vez que creamos la unidad de intervención de abuso contra los animales, que le dimos por primera vez a las áreas un vehículo nuevo para eso. La JAMA investigativa le hemos notado de equipo, de cámaras, de video. Las guaguas que ven ahora, que todos los servicios técnicos están rotuladas con sus guaguas, con su equipo. Hemos logrado mucho, a pesar de la crisis económica que tenemos, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa, pero vamos a seguir hablando con el superintendente de la policía. No se retiren.